No te gusta, siempre pides más, radio diferente, más de lo que te gusta. Soy Michelle Valdés, candidata a diputada local por el octavo distrito. En el tema de seguridad pública, presentaré una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur para que los ayuntamientos estén obligados a reclutar tres policías por cada mil habitantes como mínimo, como sugiere la Organización de las Naciones Unidas. Así mismo, trabajaré para que los policías de nuestro municipio tengan las condiciones salariales dignas que les permitan brindar una mejor calidad de vida a sus familias, por su trabajo y sacrificio en cumplimiento de su deber. En el tema de salud propongo que los centros de salud tengan el equipamiento y medicamento suficiente para brindar un servicio digno a los derechohabientes. Así mismo, para disminuir el índice de obesidad, vigilaré que los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas sean acordes con los programas nutricionales. Este primero de julio, vota por Michelle Valdés, candidata a diputada local, por el octavo distrito, candidatura común, PAN, PRD, PRS y Partido Humanista. Radio Diferente y el TASO. Ahí, iniciamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Francisco Aviles y estamos iniciando el Jitomatazo Sin Censura. Hoy, que es lunes 25 de junio, y estamos a un suspiro de que llegue ese día tan esperado para muchísima gente y puedan definir quiénes serán las personas que puedan representarlos en diferentes plataformas, desde la Presidencia de la República hasta la Presidencia Municipal, por supuesto, pasando por diputados locales, senadores, diputados federales, y bueno. El día de hoy, precisamente, vamos a tener en un ratito más la presencia de los candidatos del Partido Verde, quienes vienen, de alguna manera, a cerrar con los medios el día de hoy, aquí en el Jitomatazo. Obviamente, van a tener más auge en diferentes plataformas, pero el día de hoy vienen aquí al Jitomatazo Sin Censura a decirnos y a reafirmarnos sus propuestas y por qué debería usted votar o considerar como mejor opción a cualquiera de esos candidatos del Partido Verde. Hoy, esa ola verde llegó hasta el Jitomatazo Sin Censura y mire que vienen con todo, ¿ok? Pero bueno, mientras tanto, vamos a darles el resumen de todo lo que ocurrió este fin de semana y desafortunadamente tengo que iniciar con una nota en la que una persona del sexo masculino dedicado a la construcción pierde la vida cuando se le cae la estructura que estaban colando junto con algunos compañeros más de obra, resultan lesionados tres, cuatro personas. Esta persona, pues, no alcanza a salir, era aparte de ser trabajador velador en el lugar y esto se dio ahí a las afueras del fraccionamiento Terranova, que está ubicado sobre carretera federal, también conocido como Brisas del Pacífico, aquí en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Desafortunadamente, cuando muchísima gente empieza a tratar de reparar lo que empezaba a colapsarse, es cuando esta estructura se viene abajo y queda atrapado este señor al que conocían ahí en el lugar como el Sinaloa, el señor Octavio, una persona que queda debajo de muchísimo, muchísimo peso. Imagina usted la estructura de madera, aparte todo lo que ya tenía encima del colado de grava, cemento y arena, pues ya no fue posible, a pesar de que los bomberos, protección civil y muchísimos voluntarios intentaron sacarlo con las mismas manos, estaban quitando los pedazos de madera y todo, y ya no fue posible. Fueron cuatro personas lesionadas, dos fueron llevadas al hospital en un vehículo particular y, pues, es lamentable, este día sábado estuvo, pues, muy accidentado por diferentes lados porque también tengo que hacerles mención que aquí en Cabo San Lucas, a la altura del Charro, aquí por Caribe, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta itálica, también se va a involucrar en un accidente. En este accidente nos mandan algunos videos en donde se aprecia que el varón trae, al parecer, los dos brazos fracturados y la mujer tuvo que ser llevada de emergencia a la Ciudad de La Paz. Ninguno de los dos traía casco. Eso es algo que tenemos que resaltar. Por favor, si usted va a, pues, a conducir una motocicleta, por lo menos pongas el casco, de verdad, nadie es inmortal, nadie está exento de un accidente. Me hacían mención las personas que se encontraron en el lugar que un vehículo tipo pick-up color blanco tuvo que ver en el accidente, se dio a la fuga y estas dos personas quedan tendidas sobre el asfalto y, pues, para médicos de Cruz Rojas, fueron los que les pudieron dar la atención para que pudieran ser trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es en donde los valoran y terminan decidiendo que la mujer será llevada, por supuesto, en calidad de urgente, hacia la Ciudad de La Paz. Hubo aproximadamente 200 mil personas que vieron estas dos notas que les hago yo mención y ¿por qué les digo la cantidad? Porque es muy importante que se den cuenta del impacto que tenemos como medio de comunicación y que ustedes entiendan que son padres, son madres y son trabajadores que deben de tener las medidas de precaución cuando lleven a cabo cualquiera de estas funciones. Entonces, alguien en casita los va a estar esperando, alguien en casa no quiere que nada les pase y es también responsabilidad de nosotros tener el cuidado de tratar de llegar lo mejor posible a casa. Alguien ahí los va a estar esperando. Bueno, quiero comentarles también que se dio el cierre de campaña de Arturo de la Rosa Escalante este fin de semana, en donde pues estuvo acuerpado por el candidato a la presidencia de México. Por supuesto, pues ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? De Anaya. Ricardo Anaya vino a darle el respaldo a Arturo de la Rosa Escalante. Se juntó un muy buen número de simpatizantes. ¿Por qué hago mención de esto? Porque se ve que viene con fuerza el Partido Acción Nacional, se ve que viene sumando también, pero hay una cosa por la que estoy haciendo mención de lo siguiente. Cuando se da el cierre de campaña de Arturo de la Rosa y se ven fuertes, se ven todo, el día de ayer también se da el cierre de campaña del candidato del Partido del Trabajo y se empieza a notar. ¿Se acuerdan ustedes que yo en más de una ocasión les hice mención que el candidato Ernesto Ibarra Montoya ni siquiera había considerado al candidato del Partido Verde, Alejandro Rojas, como un contrincante político y que decía que la carrera era nada más entre dos, entre Arturo de la Rosa y él? Pues déjenme decirles que las cosas han cambiado y de manera muy considerable. Arturo de la Rosa es de antemano uno de los punteros, pero hoy en día, en este momento, ya no es Ernesto Ibarra Montoya quien podría ser la otra contraparte por ser la izquierda. Ahora nos ha dejado muy sorprendidos a propios y a extraños y lo dejo muy claro hoy en una nota que subimos hace un momento donde aparece en primer plano, en las planas de prensa escrita, la imagen de Alejandro Rojas señalando el por qué, cómo y dónde va a llevar a cabo todo esto y con una seguridad de que él es el otro puntero que va a estar peleando por la silla presidencial de Cabo San Lucas en este próximo primero de julio. Ya no se habla tanto así del doctor Ibarra. Y hace un rato también hubo una nota en donde la comunidad lésbico-gay hace su marcha, que fue muy bien recibida por toda la gente el día de ayer. Queremos mandarles un cordial saludo, un abrazo muy fuerte y que se peleen por sus derechos porque eso es lo que se vale, que sigan peleando por eso. Pero, ¿por qué hago mención de esto? Porque la comunidad consiguió traer tanta gente que inclusive, no me creo mucho a mí, dicen que superó el cierre de campaña de Ernesto Ibarra el día de ayer. O sea, imagínense nada más, la comunidad lésbico-gay está mucho más firme que inclusive Ibarra. Y todo esto es lo que se va a ir cosechando a base de todo lo que no se hizo bien. A mí me tocó ver a la gente de azul, me tocó ver a la gente de verde, me tocó ver a la gente de coherente, me tocó ver a la gente de diferentes partidos andar talachándole y no estar agrediéndose entre ellos. Y ¿saben qué? El Partido del Trabajo intentó colgarse de Andrés Manuel, intentó agredir y desacreditar, y todo eso al final pasa una factura. Y de verdad, no me lo crea mucho usted, pero ya se empezó a notar ayer. Hubo muy buena gente que llegó con el doctor Ibarra, pero ¿saben qué? No superó las 3.000 personas. Y nada más en el inicio de campaña, Alejandro Rojas metió más de 4.000, casi 5.000 personas en su arranque. Entonces, ¿quién está mintiendo que tiene asegurado un lugar para este 1 de julio donde estará compitiendo de manera muy clara y muy firme por la presidencia municipal de Cabo San Lucas? Decídalo usted. Vamos a ir rápidamente a un pequeño corte comercial y regresamos. Ya tenemos a los invitados aquí, en el estudio, en El Jitomatazo, sin censura. Queremos que tu denuncia llegue a su destino y tenga una buena solución. Escríbenos en nuestra transmisión de Facebook. Quédate con nosotros en El Jitomatazo. Regresamos. Descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia. Consciéntete con las mejores marcas. En calzado, collería, ropa, trajes de baño, maquillaje y perfumería. Disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas, la variedad de los mejores restaurantes de comida rápida y vive los grandes estrenos de StineMix. Síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos, promociones y regalos que tenemos para ti, todos los días, todo el año. Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. Soy Michelle Valdés, candidata a diputada local por el octavo distrito. En el tema de seguridad pública, presentaré una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur para que los ayuntamientos estén obligados a reclutar tres policías por cada mil habitantes como mínimo, como sugiere la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, trabajaré para que los policías de nuestro municipio tengan las condiciones salariales dignas que les permitan brindar una mejor calidad de vida a sus familias, por su trabajo y sacrificio en cumplimiento de su deber. En el tema de salud propongo que los centros de salud tengan el equipamiento y asimismo, para disminuir el índice de obesidad, vigilaré que los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas sean acordes con los programas nutricionales. Este primero de julio, vota por Michelle Valdés, candidata a diputada local por el octavo distrito, candidatura común, PAN, PRD, PRS y Partido Humanista. Está comprobado, para poder vivir plenamente necesitas Radio Diferente, la radio que tiene más de todo. Soy Adriana Marcial y soy candidata por el PRI a la Presidencia Municipal de Los Cabos. Hoy quiero invitarte para que este primero de julio no se te olvide salir a votar. Conoces mi propuesta, te pido tu voto de confianza por este proyecto nuevo, transparente y de cuentas claves. Es momento de dar un cambio en tu ciudad, ya basta de PAN con lo mismo. Cuando vayas a votar, solo recuerda las condiciones en que se encuentra tu ciudad. Vota por mí, no te fallaré. Candidata a la Presidencia Municipal de Los Cabos, vota. Ya estamos de nueva cuenta con todos ustedes y, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado, antes de que podamos darle la bienvenida a nuestros invitados. Y es un tema que causó muchísima expectación el día de ayer cuando hicimos el promo. ¿Por qué? Se comunica una persona del sexo masculino a la redacción del Quito Matazo y nos pide que, por favor, hagamos público una información para que expulsen a una persona que es seminarista en la ciudad de La Paz. La razón, lo contagió de VIH. Esa es la versión que nos da este señor. Pero les voy a mostrar en este momento el audio que tenemos listo para que ustedes puedan escuchar lo que platicamos con él y después les daremos nuestro punto de vista. Adelante, producción. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Habla Francisco Avilés del Quito Matazo, señor. Este, mira, yo estoy aquí en La Paz, pero vivo allá en San José. Sí. Tengo a una persona que me infectó de sida, la investigué y resulta que es seminarista. Ajá. Esta persona está en el seminario todavía. Yo ya hablé con el obispo y no lo quiere expulsar. Eso para ellos está prohibido. Pero si ahorita hace eso de rato que esté a cargo como sacerdote, ¿qué va a hacer? Ok, vamos a calmarnos un poquito. ¿Tú conociste a esta persona? ¿Tú eres homosexual? Sí. Tú eres homosexual. ¿Dónde conociste a esta persona? Me da cuenta que fue una aventura y supe dónde vivía y todo. Sí. Y pues ya de ahí no lo volví a ver y nunca me pregunté por qué. Y resulta que no lo volví a ver porque como está en el seminario y no lo dejan salir, pues el motivo. Ok, ¿tú sabes en qué seminario está él? Está en el de La Paz. ¿Y tienes algún nombre del seminario o algo así? No, Seminario La Paz nada más. Ok, Seminario La Paz. ¿Eres seminario? Sí. Antes de que continuemos con esto, yo grabo todas las llamadas por seguridad. No te molesta que la grabe, ¿verdad? No. Ok. ¿Quieres decir el nombre? ¿Quieres decir qué fue lo que ocurrió y qué es lo que pides para que yo te pueda ayudar, por favor? Este, nomás pido que lo expulsen porque no se merece que el obispo tenga personas así. Ok, ¿tú estás pidiendo que lo expulsen porque te contagió de VIH? Sí. ¿Hace cuánto pasó esto que te contagió y cómo te diste cuenta que estás contagiado? Desde octubre, haz de cuenta, desde octubre me metí con él y ya después de ahí, pues ya no... ¿Del año pasado? Hasta ahora poco que me empezaron a sentir los síntomas, me fui a checar y resulta que estoy infectado. Y fue con la única persona que me metí. Ok, te voy a preguntar esto, tú decides si lo respondes o no. ¿Tu nombre y tu edad? Ok, Eric. ¿Sí? ¿Y qué edad tienes? Eric Martínez. ¿Sí? Ok, ¿qué edad tienes, Eric? Yo, 25. 25 años. ¿A qué te dedicas? Yo, pues actualmente soy ingeniero industrial. Ok. Me imagino que estás molesto, decepcionado, con coraje por esta situación. Sí, la verdad, sí. ¿Él sabe que es portador del VIH? Él no sabe, por eso yo ya le mandé al psico del obispo, pero el obispo no hace nada. Ok, ¿tú no has visto al obispo en persona? En persona no, nomás me he tratado de comunicar, pero ya no contesta. Le he mandado mensajes y no contesta. Ok. Pero él ya sabe porque ya he visto los mensajes. Oye, ¿y has ido personalmente hasta este lugar para tratar de hablar con él? No, por lo mismo. No quiero verlo porque no sé qué intenciones vaya a reaccionar, o sea, a mi persona. Ok. ¿Y tú quieres hacer pública esta denuncia? No, nada más a que lo expulse. Ok, mira, es que vamos a ponernos de acuerdo cómo es. Si tú quieres que esto tenga consecuencias, que a él lo expulsen, pues yo lo tengo que hacer público porque de otra manera el obispo no va a voltear a ver a nadie. Ok. Si tú quieres hacer público esto, esta conversación yo la puedo presentar en mi programa que viene el próximo lunes. Yo le voy a poner que tú tienes una queja y toda la responsabilidad, por supuesto, es tuya porque tú estás dando esa queja. Sí, tú estás señalando que esta persona te contagió de VIH, tú estás dando el nombre, estás diciendo en dónde está estudiando, que es seminarista. ¿Estás tú seguro que él te contagió? Sí, con otra persona no me he metido. Ok. ¿Desde aquel entonces que tú te metiste con él no has tenido más relaciones con nadie? No. Ok. ¿Y a este chavo ya no lo volviste a ver? No, ya no. ¿Nada más lo conociste por internet en una ocasión fiesta o qué pasó? En ocasión fiesta. Ok. Y ya no volvías a ver nada por lo mismo porque estaba en el seminario. Oye, ¿y cómo llegas a la conclusión de que este cuate te infecta cuando, me imagino que, digo, con todo respeto, tal vez tú tuviste alguna otra pareja antes de él? De él hace mucho, hace como unos siete años más o menos. ¿Y desde hace siete años no habías tenido relaciones con ningún hombre más? No. ¿Hasta el octubre pasado con él? Sí. Muy bien. ¿Tú podrías recibirme la llamada el próximo lunes para que me confirmes lo que vamos a comentar en este reportaje? Sí. ¿Estás seguro? No me vas a quedar mal porque si no vas a quedar como un mentiroso a mí. No, no te voy a quedar mal. Ok. Yo te voy a estar llamando como a las 2, 2.15. Ok. Y en caso de que tú no me respondas, esta grabación la voy a poner al aire para respaldar lo que yo voy a mencionar, porque en el jitomatazo tenemos una cosa que es tener veracidad. ¿Me repites tu nombre, por favor? Es Erick Martínez Cruz. Ok. ¿Vives en San José del Cabo? Sí. ¿Y estás denunciando que una persona te contagió de VIH? Sí. Ok. ¿Te estás tomando alguna... ¿Te están atendiendo médicamente o algo, amigo? Sí. Sí, me están dando a tripla. Ok. ¿Eso es cuando ya tienes este padecimiento declarado? Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? De antemano, te digo que nosotros somos muy respetuosos de la vida de cada quien y de las preferencias de cada quien. Tú, ustedes merecen todo nuestro respeto. Y lo vamos a tratar con ese mismo respeto a este tema. Ok. Bueno, eso es básicamente lo que nos hace mención esta persona. Como ustedes escucharon durante la grabación, un servidor le pregunta si él puede recibir la llamada el día de hoy, porque además necesitamos pruebas si ya se levantó la denuncia, si él va a mostrarnos que de verdad fue contagiado por el VIH. Aquí tuvimos el cuidado de no poner el nombre del supuesto portador del VIH que hace mención a este señor y lo tratamos con el respeto que nos merece. ¿Sí? Su preferencia no es lo que nos interesa. Aquí lo que nos interesa es poderles dar una información veraz. Pero desafortunadamente, muchas veces la gente cree que nosotros somos tontos. O muchas veces creen que podemos ser unos torpedos para que ustedes causen daño a terceras personas. Y discúlpenme, pero yo no soy tonto. Yo no nací ayer. Yo ya tengo mucho tiempo en este trabajo y les garantizo que lo último que voy a hacer es perjudicar la imagen o el nombre de alguien, nada más por el coraje que alguien tenga. En este momento yo le acabo de marcar a este cuate y ya me bloqueó de la página donde me mandó primero escrito que quería denunciar y el teléfono, ya también el número me lo bloqueó. ¿Cómo quieren ustedes que nosotros le demos seriedad a una denuncia cuando no tienen el valor civil de poder dar la cara? Porque esto que presenté es únicamente para que usted sepa que en el jitomatazo estamos diciendo la neta, si hubo una llamada, si hubo un sujeto que dijo que está señalando a un seminarista de haberlo contagiado, pero a la hora de que dé la cara, de mostrar las pruebas y todo, se esfumó. ¿Sí? Nosotros no mentimos. Ahí estuvo la queja. ¿Sí? Por sus ideas tontas o por sus celos o por sus tonterías que tengan. Quédense bien claro de una situación. En el jitomatazo somos muy derechos. Y si ustedes creen que vamos a joder a alguien porque ustedes se sientan mejor, pues ya no me preguntan, ¿verdad? Los jodidos van a ser ustedes. Vamos a ir rápidamente a un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos en el jitomatazo sin censura. Queremos que tu denuncia llegue a su destino y tenga una buena solución. Escríbenos en nuestra transmisión de Facebook. Quédate con nosotros en el jitomatazo. Regresamos. Descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia. Consciéntete con las mejores marcas en calzado, collería, ropa, trajes de baño, maquillaje y perfumería. Disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas, la variedad de los mejores restaurantes de comida rápida y vive los grandes estrenos de StineMex. Síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos, promociones y regalos que tenemos para ti todos los días, todo el año. Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. Soy Michelle Valdés, candidata a diputada local por el octavo distrito. En el tema de seguridad pública, presentaré una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur para que los ayuntamientos estén obligados a reclutar tres policías por cada mil habitantes como mínimo, como sugiere la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, trabajaré para que los policías de nuestro municipio tengan las condiciones salariales dignas que les permitan brindar una mejor calidad de vida a sus familias, por su trabajo y sacrificio en cumplimiento de su deber. En el tema de salud propongo que los centros de salud tengan el equipamiento y medicamento suficiente para brindar un servicio digno a los derechohabientes. Asimismo, para disminuir el índice de obesidad, vigilaré que los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas sean acordes con los programas nutricionales. Este primero de julio, vota por Michelle Valdés, candidata a diputada local, por el octavo distrito, candidatura común, PAN, PRD, PRS y Partido Humanista. Está comprobado. Para poder vivir plenamente, necesitas más radio diferente. La radio que tiene más. En Construirama Ceros y Cementos, ¡qué fácil es construir con Coppel! Ahora con tu tarjeta Coppel puedes comprar materiales para construcción hasta 20 mil pesos a crédito. Sí, lo escuchaste bien. Con la misma tarjeta con la que compras muebles, ropa o zapatos. Con Coppel y Construirama Ceros y Cementos, ¡construir es fácil! Visítanos en la calle Ampliación a la pista aérea en la Colonia Lomas del Sol o llámanos al teléfono 173-2027. Construirama Aceros y Cementos. Radio Diferente. Conectados a la fuente inacotable que siempre te da más. Radio Diferente. Soy Adriana Marcial y soy candidata por el PRI a la Presidencia Municipal de Los Cabos. Hoy quiero invitarte para que este primero de julio no se te olvide salir a votar. Conoces mi propuesta. Te pido tu voto de confianza por este proyecto nuevo, transparente y de cuentas claras. Es momento de dar un cambio en tu ciudad. Ya basta de pan con lo mismo. Cuando vayas a votar, solo recuerda las condiciones en que se encuentra tu ciudad. Vota por mí. No te vayaré. Candidata a la Presidencia Municipal de Los Cabos. Más que informar, más que entretener, más que informar, más que entretener. Radio Diferente. La radio que ofrece más que los demás. Hola, soy Ricardo García de León, el único candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Estoy harto de que los políticos de siempre tomen decisiones por mí que no me representan. Es momento de que los ciudadanos independientes como tú, como yo, decidamos lo que nuestras familias necesitan. Te invito a que conozcas todas mis propuestas y a que seas parte de todos los que queremos decisiones independientes de los partidos que verdaderamente beneficien nuestras vidas. Ricardo García de León, candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todos ustedes. Muchísimas gracias por continuar en Egipto Matazo Sin Censura. Hola, ya tenemos a nuestros invitados el día de hoy. Hoy viene con todo el Partido Verde y quiero darle la bienvenida a cada una de estas damas que nos acompañan aquí en la mesa. Y a Rafael García Ceseña, quien es el coordinador general de campaña. Rafael, preséntame a tus candidatas, de qué distrito y a ver qué nos quieren decir para toda la gente que nos sigue en Egipto Matazo. Perfecto. Muy buenas tardes, Francisco. Muchísimas gracias por habernos de nuevo la oportunidad de estar aquí en tus micrófonos a saludar a tu auditorio que te sigue mediante redes sociales. Y pues bueno, en esta ocasión estamos aquí con la candidata del Distrito 12, Andrea Hernández, quien es por ahí del Distrito 12. Marisela del Distrito 8, Marisela Damián. Y por acá tenemos también a mi buena amiga Minerva Monzón del Distrito 16. Ya estamos en la recta final, a pocos días del cierre ya de campaña, frente a los comicios del primero de julio. Sin duda nos encontramos preparados, nos encontramos fuertes. Cada distrito peculiarmente cuenta con diferentes necesidades, cuenta con diferentes características de los sectores que los representan. Y en ese sentido, pues cada distrito va a tener la oportunidad de dar una pequeña lectura, una radiografía de qué se encontraron dentro de estos meses de estar caminando. Excelente, excelente. Vamos a iniciar, por favor, tu nombre, qué distrito y tu propuesta y a ver qué nos dices. Pues buenas tardes a todo el auditorio. Un saludo a todo el equipo verde, Alejandro Rojas. Y bueno, pues comentarte que soy candidata a diputada local por el Distrito 12. Una de las cosas que mi Distrito 12 abarca, parte de la zona urbana y parte de la zona rural. Este, comentarte y comentarles a todos los que nos están viendo, que la verdad es un poco, se ve chico, pero es muy amplio en el caminar en mi distrito. Porque le comento que he encontrado varias, una de las cosas, necesidades en la zona rural. La zona rural la tienen muy abandonada en cuestión en todo el sector primario, en la que es la agricultura, la pesca, la ganadería. También una de las cosas es el servicio médico, el transporte, el transporte público, el transporte también en cuestión de transporte a los estudiantes, que lo han dejado, deben de tener en ese sentido muy bien ubicados en cuestiones de que deben de darle un mayor, en este caso, pues tener ahora sí un mayor beneficio en este distrito, en el Distrito 12, en la zona rural. Te comento que en mi caminar he recibido muy buen recibimiento en el Estado La Verde. Se ha sumado gente y la verdad, mi sentir, ahora sí, mi sentir a este Distrito 12 es seguir trabajando y de la mano con nuestro candidato Alejandro Rojas, que estoy seguro que este primero de julio vamos a ganar. Tu propuesta para la gente y por qué tendría que ser el voto para ti. ¿Qué te marca de diferente a los otros candidatos de ese distrito, de los diferentes partidos? Porque no soy política, soy una ciudadana como todos. La verdad, comentarte que en esta participación, en este proyecto ciudadano, pues decirte que me orgullece, me orgullece primeramente por darme el espacio, mi candidato Alejandro Rojas, de caminar de la mano junto con él para este gran sierra. Ok, me decías que tienes a alguien más aquí en la mesa, su nombre es... Bueno, primeramente, pues darle las gracias por el espacio. Soy Marisela Damián Vicente, voy por el Distrito 8, muy contenta, fascinada, porque, más que nada, Alejandro Rojas es un hombre increíblemente trabajador, un hombre que a pesar de todas las cosas que nos han pasado, ha resistido y ha persistido por un sueño que tenemos todos, llegar a la victoria. Y, pues eso, ¿no?, que en este caminar no ha sido fácil. Hemos encontrado todo tipo de circunstancias, de cosas que, pues, te conmueven. Como persona, como madre de familia, a mí me conmueve. Yo tengo, mi distrito se compone de dos partes, que es la zona rural, por así decirle, a las colonias rurales, y la parte, pues, la parte bien, supuestamente bien, ¿no?, porque te encuentras con las zonas residenciales aparentemente bien, y tienen parques que, en vez de ser realmente parques, están totalmente abandonados. No tienen luz eléctrica, no, y si cuentan con baños, son focos de infección. Entonces, este, esa es una parte del caminar. La otra parte que conmueve es la parte rural. Se ve el total abandono por parte de nuestros gobernantes, ¿no? Esa es la parte conmovedora y la parte que te hace fuerte, porque el caminar, creo yo que, para ninguno de nosotros, y mucho menos para nuestro candidato a presidente, ha sido fácil. Pero esas personas, esa gente que confía en nosotros y que tiene sueños, también nosotros tenemos el sueño de llegar, y decirles que esa base de sueños, cómo se forman metas, para que esas metas las hagamos realidad el día primero de julio. Excelente. Vamos a ir rápidamente a un pequeño corte y regresamos. Estamos en El Jitomatazo, sin censura. Queremos que tu denuncia llegue a su destino y tenga una buena solución. Escríbenos en nuestra transmisión de Facebook. Quédate con nosotros en El Jitomatazo. Regresamos. Hola, soy Ricardo García de León, el único candidato independiente al Senado por Baja California Sur. Estoy harto de que los políticos de siempre tomen decisiones por mí que no me representan. Es momento de que los ciudadanos independientes como tú, como yo, decidamos lo que nuestras familias necesitan. Te invito a que conozcas todas mis propuestas, y a que seas parte de todos los que queremos decisiones independientes de los partidos, que verdaderamente beneficien nuestras vidas. Ricardo García de León, candidato independiente al Senado, por Baja California Sur. Soy Michelle Valdés, candidata a diputada local por el octavo distrito. En el tema de educación y deporte, gestionaré mayor recurso para tener más aulas dentro de nuestras escuelas, para brindar mayor número de espacios para que ningún niño o joven se quede sin estudiar. En deporte, trabajaré para tener mejor infraestructura deportiva, becas y apoyos a nuestros deportistas. Como parte de mis propuestas, será prioridad atender el tema del agua potable. Por eso, como aliada de los ciudadanos del Distrito 8, gestionaré para que la nueva planta desalinizadora sea una realidad en el municipio de Los Cabos. Como promotora de acción en favor del medio ambiente, trabajaré en programas de reforestación y protección a la flora y fauna de nuestro estado. En esta congruencia, les digo no a la minería tóxica. Este primero de julio, vota por Michelle Valdés, candidata a diputada local por el octavo distrito. Candidatura común, PAN, PRD, PRS y Partido Humanista. Estamos de nueva cuenta con todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por estar continuando aquí en el Jitomatazo Sin Censura. Rafael, nos comentabas también que viene otra candidata. Así es, está con nosotros Minerva Munzón, ella es candidata a diputada por el Distrito 16, que comprende prácticamente el centro de Cabo San Lucas. Y pues bueno, Minerva, algo que nos quieras comentar en la mesa. Adelante, candidata. Claro que sí, muy buenas tardes. acérquese más al micrófono. Ahí está. Gracias, gracias por esta oportunidad que nos dan para poder ahora sí que pues dar nuestras propuestas, ¿no? Pero también principalmente gracias a mi amigo Alejandro Rojas Tirado, pues que nos da la oportunidad de pertenecer a este gran proyecto único ganador. Y pues realmente ahora sí que a mí me ha tocado caminar casa por casa, de la cual estoy muy contenta porque nos han recibido, no solamente tocamos casa por las puertas, sino que también nos abren los corazones, porque la gente ya está cansada, está pues ahora sí hasta con miedo de lo que hemos estado viviendo. Y realmente ahora sí que con la con la frente muy en alto nosotros podemos tocar la puerta y decir quiénes vamos, no? Quiénes somos? Y y tan esa seguridad estoy de que pues que vamos a ganar, no? Realmente ahora sí que una de mis propuestas es este pues tener, tener unas oficinas aquí por parte de pues de Minerva Monzón. ¿Para qué? Para seguir gestionando, gestionando qué cosas. Pues ahora sí que están en el olvido lo que son los muchachos, los los jóvenes deportistas, aquellos jóvenes que quieren seguir estudiando y que pues no, no hay recurso. Y pues no hay becas para ellos, no? Entonces también lo que vamos a ver lo que son los este el sector de lo que es este los las personas de la tercera edad. Realmente es un es una población en la cual están olvidados y en nuestro caminar hemos dado nuestras propuestas, pero también nos llevamos nuestras sus propuestas de ellos, no? Y ahora sí que nosotros vamos a hacer este la voz de ellos en el Congreso también junto para platica, para trabajar de la mano con nuestro candidato Alejandro. Todo esto realmente es ahora sí que es un equipo, ¿no? Entonces le agradezco mucho a toda esa gente que nos ha recibido. Realmente ahora sí que hasta con los brazos abiertos porque la gente se ha desahogado de una u otra manera con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver no un cambio, una transformación que es lo que realmente quiere este pues vaya esta bella ciudad de que de la cual este nos ha dado muchísimo. bueno y ahora nos toca a nosotros poder este dar algo de lo que ellos de lo que esta ciudad nos ha dado, no? Entonces pues este pues aquí estamos amigos y este somos somos ciudadanos igual que ustedes estamos que en la cual estamos cansados y hartos de lo que hemos estado viviendo. Y pues créanme que venimos por ustedes, venimos por los ciudadanos y pues que vamos a trabajar, vamos a luchar para que esto salga adelante junto con mis compañeras y junto con nuestro amigo Alejandro Enrique Rojas Tirado. Gracias candidata Minerva, candidata Minerva, ¿qué estaríamos legislando de llegada al Congreso? Andrea, Andrea. Perdón, me pusieron Minerva, Monzón. Minerva. Ah, perdón, usted es Minerva. Así es. Andrea, perdón, Andrea, ¿de qué estaríamos legislando de llegada al Congreso? Pues estaremos legislando primeramente, como te comentaba, en la zona rural, en cuestiones de la pesca, de agricultura y ganadera, pues bajar recursos para ellos, y ir de la mano con el candidato a la presidencia, en este caso nuestro candidato Alejandro Rojas, ¿para qué? Para que sea beneficio de los ciudadanos. Comentarte también, como lo comentaba mi amiga Minerva, es ser una oficina de gestoría, en este caso llegar todas las gestiones de cada ciudadano, porque cada distrito tiene que tener su oficina, si no mal recuerdan, entonces es uno de los principales. Hay muchas cosas que la gente hace mención, cuando llegan, ya no regresan otra vez a los distritos, de donde fueron a pedir el voto, para saber cómo van las cosas. ¿Qué va a pasar en tu caso, en caso de salir con la victoria el primero de junio? Pues en mi caso agradecer a los ciudadanos, y principalmente a trabajar para beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque se lo merecen, porque es tiempo de la gente, de los ciudadanos, están muy olvidados, y la verdad que, ahora sí me comprometo, soy una mujer trabajadora y luchona, y créeme, que si salgo ganadora, iré a su casa, y a las personas que verdaderamente, no digo, nadie me cerró la puerta en este caminar, todas me abrieron y me recibieron bien, iré a darles las gracias. Excelente candidata, ¿alguna propuesta que nos quiera comentar? Sí, creo que una... Acérquese al micro, por favor. Creo que una de las propuestas que más nos mueve es la salud. proponer que, o sea, legislar a favor de que en los hospitales, haya medicina, que haya atención de calidad, de calidez, y pienso yo que lo podemos lograr. Sobre todo por eso, ¿no? Porque el trabajo de un diputado, no es en una oficina. El trabajo de un diputado... Tenemos dos bloques, porque, bueno, vino todo el carro del Partido Verde. Ahorita vamos a ir a comercial y no sé si quieras agregar de este grupo algo más, Rafael, o le damos la bienvenida al siguiente bloque. No, nada más para concluir este primer bloque. Pues son mujeres trabajadoras, son mujeres amas de casa que tienen sus propias carreras que se dedican a los suyos. Sin embargo, las unen las ganas de transformar, las ganas de trabajar en equipo con Alejandro Rojas, pero sobre todo tienen conocimiento de todas aquellas necesidades reales que cada uno de sus distritos tiene. Convencido estoy que serán unas personas de trabajo, serán unas diputadas de calle de Colonia, al igual que nuestro próximo presidente, Alejandro Rojas. Excelente. Vamos a ir rápidamente a un pequeño corte comercial y regresamos. Tenemos a las demás invitadas que nos hicieron el favor de venir a comentarnos sus propuestas y por supuesto también a el candidato Francisco Amador quien también está ya aquí llegando con nosotros. Vamos y venimos. Queremos que tu denuncia llegue a su destino y tenga una buena solución. Escríbenos en nuestra transmisión de Facebook. Quédate con nosotros en El Jitomatazo. Regresamos. Descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia. Consciéntete con las mejores marcas en calzado, collería, ropa, trajes de baño, maquillaje y perfumería. Disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas, la variedad de los mejores restaurantes de comida rápida y vive los grandes estrenos de StineMex. Síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos, promociones y regalos que tenemos para ti todos los días, todo el año. Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. Soy Michelle Valdés, candidata a diputada local por el octavo distrito. En el tema de seguridad pública presentaré una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur para que los ayuntamientos estén obligados a reclutar tres policías por cada mil habitantes como mínimo, como sugiere la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, trabajaré para que los policías de nuestro municipio tengan las condiciones salariales dignas que les permitan brindar una mejor calidad de vida a sus familias por su trabajo y sacrificio en cumplimiento de su deber. En el tema de salud propongo que los centros de salud tengan el equipamiento y medicamento suficiente para brindar un servicio digno a los derechohabientes. Asimismo, para disminuir el índice de obesidad, vigilaré que los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas sean acordes con los programas nutricionales. Este primero de julio, vota por Michelle Valdés, candidata a diputada local, por el octavo distrito, candidatura común, PAN, PRD, PRS y Partido Humanista. Está comprobado. Para poder vivir plenamente, necesitas más radio diferente. La radio que tiene más de todo. Soy Adriana Marcial y soy candidata por el PRI a la Presidencia Municipal de Los Cabos. Hoy quiero invitarte para que este primero de julio no se te olvide salir a votar. Conoces mi propuesta. Te pido tu voto de confianza por este proyecto nuevo, transparente y de cuentas clases. En el mundo de un gacho ya basta de pan con lo mismo. Cuando vayas a votar, solo recuerda las condiciones en que se encuentra tu ciudad. Vota por mí. No te fallaré. Candidata a la presidencia. Más que informar. Más que entretener. Más que informar. Más que entretener. Radio diferente. La radio que ofrece más que los demás. Mil gracias. De nueva cuenta ya estamos con todos ustedes y vamos al cierre ya aquí con nuestros invitados. Rafael García, por favor, preséntanos a los candidatos que nos... Claro que sí, Francisco. Pues bueno, tenemos a la candidata Cristina Medina, reportera de profesión y de corazón, candidata a diputada local del Distrito 1. También nos acompaña en el segundo blog Araceli Miranda, compañera y amiga, candidata a diputada del Distrito 7. Y cerrando el tercer blog, el único caballero que está contendiendo en el equipo verde en esos comicios, Francisco Amador, que es candidato a diputado local del Distrito 9 que corresponde a Cabo San Lucas. Excelente. Vamos a iniciar con las candidatas Araceli Miranda. Es la primera vez que voy a tener oportunidad de poderla entrevistar, candidata. Así que me gustaría saber algo más de usted, propuestas, qué se va a legislar, con qué estaremos convenciendo a la gente de que le dé el voto este primero de julio. Por favor. Claro que sí, pues muchísimas gracias por esta invitación. La verdad nos sentimos pues muy contentos, ¿verdad?, por poder participar sobre todo en esta ocasión que fuimos invitados pues directamente por nuestro candidato Alejandro Enrique Rojas, a quien pues le agradecemos enormemente esta oportunidad que tal vez ya estábamos tocando puertas pero nadie nadie se había fijado en nosotras y hoy tenemos la batuta en esta ocasión. Y sí, pues precisamente a mi gente cuando voy caminando y voy tocando puertas les platico acerca de quién es Araceli Miranda. Araceli Miranda es una mujer igual que todas mis compañeras que hemos luchado día tras día que hemos sido luchadoras sociales que hemos tenido la oportunidad de estar en contra o a favor de ciertos proyectos que a lo mejor no convenían directamente a nuestras comunidades y hablando directamente que fue una principal opositora del proyecto Puerto Los Cabos porque yo soy de la playa allá en San José del Cabo. Entonces fue una principal opositora y de ahí nace Araceli Miranda como una luchadora social de estar frente apoyando a las personas tratando de dar lo mejor de mí desde mi trinchera y no de manera política sino de una forma como ciudadana. Pero ahora sí tiene esa oportunidad de hacerlo de manera política si fuera favorecida con el voto ciudadano ¿qué propuestas llevaría usted? ¿qué estaría legislando? Claro que sí una de mis propuestas y la considero una muy importante es la parte de la movilidad urbana el distrito el cual yo voy a representar primero Dios el distrito siete es un distrito en el cual la parte norte pues es una zona muy abandonada y muy olvidada y estoy hablando directamente de los de los camiones urbanos que no tienen las las rutas para llegar a las zonas en donde la gente las está necesitando ¿aproximadamente cuánta gente se ve perjudicada en su distrito candidata? Más de seis mil personas Esa es una problemática que hay día a día Así es así es y fue algo que fui recogiendo directamente de los mismos ciudadanos ¿su distrito abarca de dónde a dónde? Es la zona de Santa Rosa hacia arriba el Zacatal Villas de Cortés Vistahermosa que son tres la Vistahermosa Plus Ampliación Vistahermosa Puerto Nuevo y Montevello los fraccionamientos que están hasta el final Le pregunto perdón le pregunto porque en caso de ser usted beneficiada por el voto ciudadano pues que sepan a quién le tienen que solicitar que les eche la mano Por supuesto por supuesto que sí pues de antemano pues hemos recorrido al igual que todos los compañeros hemos recorrido todos los días vamos paso por paso casa por casa y me llego de verdad a su casa cansada pero con una satisfacción de saber que la gente realmente nos está brindando ese voto de confianza le voy a hacer le voy a hacer una pregunta rápida ¿qué diferencia hay de cuando usted era una luchadora social a poder hacerlo mediante una persona que como usted quiere un cambio real? bueno bueno sí se ha notado una diferencia la diferencia está en que voy a realmente a tener entonces el poder para poder ayudarlos directamente y eso es consecuencia del trabajo que se ha llevado a cabo en su partido definitivamente por todo el apoyo que hemos recibido excelente bueno también tenemos a un caballero que está acompañándonos aquí Francisco Amador candidato a diputado por el distrito nueve no lo tiene nada fácil candidato porque se está enfrentando usted a verdaderos monstruos pero con qué les podría usted contrarrestar todo eso bueno inicialmente pues hemos caminado en el distrito nueve y desde el primer día de la campaña que llevo veinticinco días no inicié temprano pero estamos aquí con todas las actitudes y energías para combatir precisamente la desigualdad social que han llevado estos gobiernos en especialmente mis contrincantes ellos ya tienen un historial político del cual no han sabido aprovechar para hacer el beneficio hacia los sectores más vulnerables y más necesitados de las familias entonces de ahí parto ¿quién es Francisco Amador? Francisco Amador es un empresario pero más sobre todo allá de empresario es un ciudadano que está preocupado por la situación compleja que vive en Los Cabos y es por eso que me uno a la planilla de la ola verde y bajo el liderazgo de nuestro candidato a la presencia municipal Alejandro Enrique Rojas vamos a ganar este primero de julio no solo porque somos un grupo de ciudadanos sino también por el descontento que hay de los ciudadanos y la apatía que ya ha tenido este gobierno que no ha sabido extender el brazo para beneficiar a esas familias más necesitadas que están en el distrito 9 Mesa colorada como lo han venido ya planteando las compañeras hay muchas necesidades pero sobre todo Francisco Amador ¿qué va a ser como candidato? bueno, perdón como diputado pues voy a trabajar desde el primer día y una propuesta directa es que Francisco Amador no va a tener una oficina voy a canalizar todos los recursos eficientemente ¿y por qué no voy a tener una oficina? porque de la forma empresarial ya tengo tres oficinas entonces prefiero mejor que ese recurso sea destinado a jóvenes que quieran estudiar que se puedan becar que sean de escasos recursos y que tengan la oportunidad para desarrollar profesionalmente su educación por lo menos la básica superior y media superior ese es Francisco Amador de las propuestas que tenemos pues gestionaré el combate a la desigualdad social de los principales cinco pilares que son el acceso a la educación el acceso al agua el acceso a una vivienda digna el acceso a la educación y el acceso a oportunidades oportunidades para poder plasmar las inquietudes de la sociedad tanto laborales como políticas también es muy importante y sobre todo ahorita en este contexto que hay todos los que están contendiendo excepto la planilla del verde son personas que ya han sido el político tradicional que han estado de un partido a otro se han cambiado la camiseta y creo que es por eso que la planilla de la ola verde es la única que puede hacer esa diferencia vamos juntos a ganar este primero de julio así que vota por Francisco Amador y todos los integrantes de la planilla verde excelente voy a ir con nuestra invitada con Cristina Medina a quien le tengo un par de preguntas Cristina Medina cuando ustedes arrancan en campaña cuando arrancan la campaña en Yenecamú son entre cuatro y cinco mil personas los que están respaldándoles el día de ayer y te lo pregunto a ti por la autoridad que tienes como comunicadora aunque ahorita seas candidata el día de ayer cierra campaña el partido del trabajo y se habla de que llegó con todas sus fuerzas y aproximadamente cuatro mil gentes podríamos estar diciendo que llegaron ¿cuánto más se ha sumado de ustedes a la fecha si arrancaron con esa cantidad de gente hoy en día? Gracias por la invitación muy buenas tardes a todo tu auditorio te quiero comentar cuánto más se van a sorprender el día del cierre creo que la perspectiva como reporteras y respondiendo a la pregunta ¿dónde están los cuarenta mil del Tule? ¿no? O sea para empezar ¿dónde quedaron esos cuarenta mil que no están o no estuvieron en ese cierre? Efectivamente están manejando cifras la realidad es que entre los compañeros del medio sabemos que tras bambalinas compartimos mensajes analizamos los temas nunca se había visto un cierre tan bajo tan muy por debajo muy flojo o sea en todos los años que el PT ha tenido en los cabos su bastión jamás se había visto un cierre tan bajo la verdad y qué decir del azul también que pues lo hacen un edificio cerrado anuncian diez mil personas cuando se tiene una capacidad para seis mil cuatrocientas ¿cuánta gente se ha sumado? créeme que te vas a sorprender te invitamos el día del cierre mañana ya nuestro candidato Alejandro Enrique Rojas va a dar la pauta de lo que va a ser el evento en una conferencia de prensa estás invitado a las diez de la mañana a las oficinas del Comité Directivo Municipal del Partido Verde se van a sorprender la ola verde realmente ha llegado a todo el territorio toda la geografía caveña desde la zona rural hasta las zonas de invasión aquí lo lamentable señoras y señoras hablando ya de la situación que nos hemos topado y lo que necesitamos hacer que urge es increíble que tengamos un déficit de agua potable de doscientos treinta y dos litros por segundo una pérdida del cien por ciento que se extrae de los pozos cuarenta litros por segundo cuarenta litros son los que no llegan a Cabo San Lucas para mí es inconcebible el candidato en su recor en nuestros recorridos cada quien se distribuye en su distrito llevando el mensaje de nuestro candidato y obviamente las propuestas de todas nosotras que somos ciudadanas como ustedes créanme y lo más triste lo lamentable es encontrarte con casos de personas enfermas que requieren mínimo mínimo dos veces al día asearse y el agua les llega una vez al mes y es muy triste señoras y señores y muy indignante para una servidora que soy del noventa y nueve a la fecha he dado cuenta de los hechos que han pasado en el municipio de Los Cabos es lamentable y me da vergüenza que hoy por hoy que están las campañas los del PAN están repartiendo agua yo me escondería porque ¿qué hicieron los tres años? dejar a la gente sin agua creo que eso no se vale no es justo jugar con la necesidad lucrar con la necesidad de las y los ciudadanos como que ya estuvo suave si no pudieron cuando estuvieron en el gobierno pues que se vayan y es uno de los temas que tenemos que legislar revocación de mandato si no sirves para afuera y es un punto que también nuestro candidato está más que consciente y por eso el compromiso de trabajar si lo ha hecho como ciudadano imagínense ahora que sea presidente municipal porque lo va a hacer señoras y señores excelente Cristina ¿cómo se ha percibido la gente en estos casi ya dos meses en donde pues se habla de hartazgo de diferentes aspectos se habla de que no se cumplieron que otros estuvieron muchos años y no hicieron nada ¿qué nos garantiza ¿qué le garantiza a la gente como votantes que el verde se iba a cumplir? ¿qué le garantiza? creo que es tiempo de regresar al punto de dignificar la política y algo muy claro que ha dejado Alejandro Enrique Rojas es que hoy por hoy y lo dice en su frase la política nos divide y nos seca el alma cuando debería ser el instrumento para que les vaya bien a todos y ya lo marcó y nosotros somos parte de esa idea todas las corrientes políticas tenemos que actuar en bien de la población cuando se llega a un gobierno no se llega a gobernar para los azules nada más para los amarillos por eso es que está el pueblo como está porque empiezan entonces a hacer sus cuotas ¿no? el compadrito el grupito que me apoyó ¿cuál es la garantía? que somos ciudadanos hartos de lo que hemos visto del 99 a la fecha solo se han cambiado los mismos rostros los mismos apellidos de partido de camiseta y Francisco créeme los recorridos son tremendos te sacan las lágrimas porque hoy por hoy el pueblo está más jodido y no se vale ¿qué es lo que quiere Alejandro Enrique Rojas? y en lo que vamos a apoyar todo el equipo verde cambiarle el rostro a los cabos si es muy chido ver el desarrollo pero la gente los ciudadanos merecen más esa es la garantía de que realmente estamos hartos y dispuestos a solucionar la problemática que se presenta otra cosa nada de estar encerrados todos a la calle a trabajar y creo que eso los primeros días se van a dar cuenta que no llegamos con palabrería sino con hechos ustedes se van a dar cuenta señoras y señores y si no ya como les digo cuando recorro cuando recorro las colonias yo vengo a su casa señora y le pido disculpas para decirle no pude se habla de un cierre espectacular de dice tu candidato 20 mil personas pero tomemos en cuenta que van a traer a un artista de música regional mexicana esas 20 mil personas que pudieran llegar irán a votar por el verde Cristina o nada más van a ir a bailar a cotorrear y a la hora de la votación se les va a olvidar esas 20 mil personas realmente van a ir a escuchar el mensaje y ver a a julio preciado pero van a votar muchos más o sea los 20 mil de plano claro claro muy bien bueno ya casi estamos llegando aquí al cierre con que quiere finalizar diputada digo candidata diputada perdón ya casi ya casi así es así es no pues agradecerles y sobre todo por favor concienticemos el voto somos somos ciudadanos como tú que estamos cansados que estamos hartos queremos realmente dignificar el congreso del estado en tu posición como ciudadano es la misma posición nuestra así que este primero de julio vota por el partido verde vota por Alejandro Enrique Rojas y por el candidato de tu distrito así como los demás integrantes de esta planilla gracias candidata candidato bueno este pues muchas gracias aquí por el espacio y también a ti votante si quieres realmente un cambio reflexiona este primero de julio tu voto dale la oportunidad al partido verde ojo vamos local no vamos a alianza con ningún otro partido y nuestro único compromiso así como el de nuestro líder Enrique perdón Alejandro Enrique Rojas es el compromiso contigo con las familias y con la ciudadanía nada más ok dejamos a Cristina al último porque además hay un plus Cristina que nos ibas a comentar de qué se trata pues mira básicamente tú bien sabes que en los últimos días se ha estado generando una campaña sucia nuevamente ya lo habíamos comentado tú tuviste la primicia de lo que fue una denuncia interpuesta sigue la problemática respecto al tema pues fíjate que se ha calmado ¿no? la situación no era no era la intención o no era el objetivo llegar a ese a ese extremo sin embargo creo que firmemente como tú y otros compañeros del medio para señalar algo y lo mencionabas con la entrevista lo que lo que presentaste el audio que presentaste al inicio no es muy fácil señalar y decir sobre algo sobre alguna persona y no tener ningún sustento lo que no debemos permitir en este caso pues es generar negatividad y creo que Alejandro Enrique Rojas se ha mantenido siempre en una dinámica de no confrontación y si hay por ahí una invitación que viene una persona sorpresa pero se lo voy a dejar a mi candidato porque créeme que si es algo no me atrevo a decirlo todavía mañana yo creo que les va a hacer la en la rueda de prensa en la rueda de prensa este pero te invito porque vas a ser testigo de lo que va a ser el inicio de la transformación señoras y señores en este momento el equipo más atacado ha sido el de Alejandro Enrique Rojas este hay por ahí se urgen encuestas hay mensajes sin embargo tenemos la certeza del triunfo porque a nuestro candidato le llegan mensajes le llegan gente que trabaja en el ayuntamiento ha decidido abrirse de manera abierta para incluirse como parte del equipo del verde así es en un rato más voy a ir a sentarme a platicar con todo el grupo y creo que lo habían estado haciendo veladamente pero han decidido salir y dar la cara y cuando vamos a saber de quién se trata en un ratito más te mando la exclusiva excelente dijo exclusiva no lo quiero ver en ningún otro lado vamos a ver si es cierto bueno algo más que quieras agregar Rafael pues nada más para concluir dar las gracias a todas aquellas personas que nos dieron la oportunidad de abrir sus casas sus puertas para escuchar el mensaje quiero decirles desde este foro libre de expresión que los candidatos a diputados locales tanto Alejandro Rojas que será nuestro próximo presidente municipal estamos fuertes estamos de pie y lamentada ola verde yo creo que se salió de control y me atrevo a decir que es un tsunami verde dentro de todo el municipio de Los Cabos estamos seguros con la frente en alto con trabajo con responsabilidad pero sobre todo con todo el respaldo de tu ciudadano que estás harto de lo mismo tú nos has dado la fuerza y nos has dado el respaldo por eso es nuestra completa seguridad que el primero de julio ganará la razón ganará la congruencia pero sobre todo ganará el municipio de Los Cabos si me permite ya nada más para puntualizar efectivamente creemos que esa ola ya se convirtió en tsunami no lo habíamos querido manejar así porque a veces la palabra da miedo pero créanme señoras y señores tengan la seguridad de que el proyecto que encabeza Alejandro Enrique Rojas y la oportunidad que le ha dado a todos nosotros nosotras como candidatas a las diputaciones locales es realmente 100% ciudadano 100% conocedor de la problemática que tienen ustedes con propuestas para la solución de esos problemas que ya sobre todo el tema de seguridad oye es tremendo el tema del agua es una vergüenza que las concesiones como se las barajan y como resulta que no hay agua pero ganan los funcionarios ¿no? entonces confíen en la palabra de Alejandro Enrique Rojas es un hombre de honor y sobre todo señoras y señores de un gran corazón porque no es de ahorita son 14 años que usted si analiza su historia 14 años apoyando a través de asociaciones civiles si lo ha hecho lo repito como ciudadano pues como gobierno va a ser pan comido piece of cake excelente bueno pues yo soy Juan Francisco Avilés el día de hoy se transmitió el jitomatado sin censura a través de los micrófonos de radio diferente ya escuchó usted a toda la gente del partido verde que vino a convencerlo el día de hoy de que ellos son la mejor opción sea usted el mejor juez faltan unos días y por supuesto nosotros vamos a seguir reportando recuerde nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes que nosotros por nuestra parte seguimos informando gracias por haber estado en sintonía con nosotros escucha el jitomatazo los lunes miércoles y viernes a las 12 de la tarde por radio diferente punto com